Capital del Distrito de Masiaco Presentan Cuna del Mejor Café del Mundo Alto Inambari Premios Medalla de Poro Plata, bronce, en París, Francia Tiene el mejor café del mundo, orgánico Alto Inambari, cuna del mejor café del mundo Masiapo Es capital del distrito de Alto Inambari Provincia de Sandia, región Puno Se encuentra sobre 1.340 metros sobre el nivel del mar Ceja de la Amazonía Bañada por el río Inambari Inambari, río Inambari, ¿no? Está muy caudaloso, ¿no? Aguas abajo, el encuentro es con el río Sangabán Hasta formar El caudaloso Inambari, río Madre de Dios Y sucesivamente Amigos, en estos momentos nos encontramos en Alto Inambari Este es el río principal que se llama Inambari Estamos en la parte alta, cabecera del río Pues hemos llegado después de un trajín A un viaje muy bonito que ustedes lo van a disfrutar Pero aquí es el lugar, el núcleo Donde se cultiva el mejor café del mundo Para lo cual hemos venido a un estatal Y queremos que ustedes también lo vean ¿En qué consiste? ¿Por qué han sido reconocidos o han sido los ganadores Del mejor café del mundo? A ver, ¿a qué se debe? ¿Al piso ecológico? ¿Al microclima? ¿Al trabajo que desempeñan? ¿O hacen sus tratos al campo? Vamos a constatarlo Este es el puente de Alto Inambari Mejor café del mundo Alto Inambari En esta oportunidad Debemos de desplazarnos Dentro del distrito de Alto Inambari Para testimoniar el esfuerzo Sacrificio La perseverancia De los trabajadores En esta zona Con un potencial producto Denominada café especial Cultivadas en la puerta de ingreso A la Amazonía Bajo Ajazonene Distrito de Alto Inambari Es considerado como ruta de acceso Hacia el Parque Nacional Amazónico Candamo Bajo Ajazonene Único lugar Donde se encuentran Pantanales Hábitat de variedad de fauna Y flora nativa Todo un paraíso A preservar y conocer El Estado peruano Centralista Y sus distintos ministerios No conocen La realidad del interior del país Y concentran La burocracia Y la corrupción En Lima La horrible Tenemos necesidad Por ejemplo Por ejemplo En un agricultor Tiene esa necesidad De tener una facilidad Un acceso Que nos garantizan Que nos llegue Agricultor El más perjuicio Trabajo Que ellos Realizan Que cosa Es Si vemos La ruta De venir La carrera Hasta este punto Cargar el abono Es totalmente esforzado Sacrificado Sacrificado 30 minutos De caminata Cuesta arriba Y el máximo De respeto Para todos Los agricultores Que se dedican Al tema del café A yo Gregorio A su digna familia Que nos Nos vemos Acá in situ Y lo que le decía Subiendo Ya un tanto cansados Distinto a ser Ser funcionario De escritorio A venir uno mismo Y compartir Esta vivencia Falta su tratamiento ¿Qué puente es amigo? Buenas tardes Si en periodista Nosotros que estamos Aquí Este puente De Yanamay Se llama Nosotros Productores Cafetaleros Que tenemos Lo que has visto Lo que hacemos Para pasar Sacar nuestros productos Estamos Trabajando En la feira Este palo No es el telso Mejor Solamente Que cuando ya Pasa ese tiempo Ya tienes que Renovar Pero pese al olvido Alto Inambari Tiene un potencial Extraordinario Que desde la autoridad De deal Se fomenta En el rubro De los viajes O las mochilas El agroturismo Donde se ofertan En distintos pisos Ecológicos Cultivos de café De alta calidad De exportación Con los productos De bandera Café gourmet Borbón especial Lote número uno Al fondo Hay un letrero Nos puede Leernos Por favor En esta finca Está prohibido La caza De animales silvestres Montala de árbol Fenomenal Para lo cual Se realizan Caminatas Ecológicas Hacia los campos De cultivo Y también De frutales De la ceja De selva Alto Inambari Reiteramos Está considerada Como puerta De ingreso Hacia una De las maravillas Del Perú Al parque Nacional Amazónico En este lugar Como usted Lo habrá visto Todavía El productor El agricultor Es consciente Y preserva La naturaleza Por eso El letrero Que hemos visto Prohibido cazar Animales silvestres La tala de árboles Cuidar ojo de agua El productor Está capacitado En esta zona Del valle De Sandia Casi la mayoría De los agricultores Están Protegiendo La naturaleza En comparación Con otros Digamos Con otras partes Digamos De nuestro país De nuestro país Ya se ve Un poco más Desgastado La naturaleza El ecosistema Ahí Cafetalero Frito Tolto De acuerdo al proyecto De acuerdo a la planificación Al proyecto Implementan Desde la municipalidad Distrital De Inambari Para brindar Con nuevas plantas Y fuertes Desde los fitotoldos Promoviendo La variedad Gourmet Borbón especial Con el asesoramiento Siendo Siendo el secreto Llevar al campo De cultivo Fijo Teniendo solamente Dos hojitas Podemos llevar Con dos pares De hojas Ya podemos llevar Al campo La misma Permite adecuarse Al piso Ecológico Del campo Fijo Esta es una cámara Térmica Sobre más o menos Temperatura Que promedio Que se tiene Aquí se tiene La temperatura Un promedio De Llega hasta 53 Pero Eso es Lo que tiene La particularidad De que Mira A ver Por aquí Nosotros ponemos Unos corpos Así como este Hacemos el corte Correspondiente Y de ahí Es donde salen Ojos por aquí Ojos por allá Y aproximadamente También por cada Cormo Que dejamos aquí Salen pues 12 15 Yjuelos Pitahaya Es una fruta De verdaderamente Exótica Es una fruta Medicinal Comercialmente Costoso Entonces estamos Incluyendo ya Aquí al pueblo De Masiapo Para De igual manera Nosotros como le indicábamos En la mañana Queremos tener Una diversificación De cultivo Alternativa Alternativa Para que Abonan Con guano De isla Silpumag Roca fosfórica Más local Y con eso Se abona Sus tratos Previamente Es el estudio De los suelos Para su factibilidad Desde la cual Recomiendan Los técnicos Respetando Respetando los ítems Para los cultivos Ecológicos En cuyo campo No está permitido La quema O mal llamado Roce Que muchos Han generado Incendios Forestales Y empobrecidos Y empobrecidos De sustancias A los campos De cultivo Esto ocurre Frecuentemente En otros lugares Ya que la forma Correcta Es incrementar Los campos De cultivo De forma Paulatina Y ecológica En distintas etapas De la producción Por ejemplo Los secretos Para producir El mejor café Del mundo Están en cuidar Los suelos Y abonar De forma Degradante Con las mismas Hojas Que caen De los árboles Sus troncos Gigantes Que con el paso Del tiempo Se convierten En abonos Cuanto más Sustratos Es mejor Para la planta De cafetato Que deberá resistir A las plagas Conocidas Como ojo De gallo La temida Arrolla Amarilla Que solo Ataca A las plantas De café Débiles Y abandonadas Por los campesinos Esta es la manera Correcta Que debemos De abonar Con los mismos Recursos Vegetales En degradación En una etapa De descomposición Muchos troncos Sirven para algo Estos troncos Nosotros no usamos La quema De bosque Estos troncos A la vez Usamos Como barreras muertas Para contener Hacia la erupción Del suelo Y es más Se va descomponiendo Lentamente Esto va formando Abono Es materia orgánica Por lo cual Nosotros aquí Somos orgánicos Orgánicos Estamos prohibidos De quemar Y Usar Enxericidas Interesante Ahí está La clave Del éxito No quemamos No matamos Animales Andan Caminan Tranquilamente Conviven Conviven Juntos Como los dueños Del territorio Es prácticamente Ellos son los dueños Del terreno Nosotros invaden Aca estamos A un alrededor De 1700 metros A nivel del mar Borbón Borbón Se caracteriza Porque Es una plaza Muy grande La plaza Que tiene La carretera Que tiene Que tiene Alta Carrienta Se hierve Etapa fundamental En el desarrollo De los plantones De campo fijo Cada tres o cuatro Meses al año Se debe de recoger De las malas hierbas Que quitan O diezman Los sustratos Proteínas Del suelo Mamá A ver Esos instrumentos Que es lo que tenemos Con que está trabajando ¿Y más instrumentos Trabajas aquí? Machete Machete ¿Y eso? ¿Y el otro? Ganchito Para allá Para agarrar Y el Escribir Con eso Arrastras Seleccionas ¿No? Sí Cuida también Hay que tener Mucho cuidado Con eso Otro secreto Más Para tener Plantas fuertes Productivas Para que la arroya No se atreva A atacar En cuerpo sano Mente sana En campo fértil Ecológico Mejor café Del mundo ¿Qué es la cuchucha? Le decimos ¿Cuchucha? En castellano Es ganchito Al que te molesta También con eso Le puedes dar Y ya mamá Esta es la etapa El coreo Deshierve Del café Dejo adecuado Tanto del deshierve Y el abonamiento El productor Normalmente En el segundo año Está su primera producción Ah Segundo año Pero ya en el primer año Ya está en floración Los comerciantes Hablando de los cafés De borbón Caliente eficaz Comprado De los cientos A mil doscientos ¿Cuál es tu café más preferido? ¿Cuál cultivas? ¿Cuál produces más? ¿Qué variedad? ¿Qué calidad? Producido mi café De café borbón Más que todo Borbón ¿Cuál es recomendable? Durante el año En estos campos De cultivo Especiales Se cosecha De forma Paulatina Y más al costadito Tenemos cerezos De color verde Y siga profunda Es increíble Esto significa Mi querido amigo Que Ustedes cosechan Durante todo el año Esto Buenas En primer lugar Agradecerle Por la visita A mi parcela Que estamos presentes En este momento Están en plena Etapa de florecimiento Sí A la vez También estamos viendo Cerezos ¿No? Sí Casi Casi no deja De producir Se florece También También va aumentando Así Poco O sea No hay un momento De que deja totalmente ¿No? O sea Tú no descansas No, no Tienes que estar Tras el café Porque durante el año Sigue sacando 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 Del jugo Por la altura Más que estamos Tú has ganado Uno de los premios En París Francia Sí ¿Con estos cafetales? Sí Tengo medalla De cobre Ah, ahí está Con este cafetal Mismo Que este Bueno Eso te incentiva De que al otro año Ya vas subiendo Un poco Por la plata Y luego el oro Claro Siempre Estamos viendo Las flores De color blanquito Amarillento ¿No? Le giramos Un poquitito La cámara Y mi fíjense Tenemos Full cerezos Casi dos campañas Dos Dos veces Que ya florece Ahora la última Tercera parte Ya está floreciendo Increíble Mira Vemos cerezos De ya rojitos Para recolectar Luego también Tenemos verdecitos Y ya En forma simultánea ¿No? Tenemos Eh Productos Como Estamos viendo Sí se dedican Acá A la agricultura A la agricultura ¿No? Los beneficiarios Ellos son Los beneficiarios Del proyecto Café Como ves Acá Pino Tipo No Mani Pino Acá Son las variedades Están un poco Mestras Borbón Catimor Ahí tienen Ellos abonan Abonan Por acá amigo Te visitan Quizás Algunos animalitos Casi Animales Un poco Poco Monos Me vienen A visitar Ahí está Que monitos Vienen Zambo El grande Ah el grande Ajá También había En este Cuando era monte Todavía Monos De bolsillo Donde se recogen Los cerezos Madurados De color rojizo Mientras Los otros Vienen Madurando De color Verde Y en otras Ramas Ya están Floreciendo Otra Ventaja En el piso Ecológico Para la producción Del mejor Café Del mundo Ahí están Tienen su producto Todavía Significa que A la fecha Todavía tienen Producción Algunos Están en Florecimiento Y la mayoría Con sus productos Y con sus cerezos Para seguir Cosechando Siendo la clave El microclima Especial La humedad Durante el año Y sus Sustratos Naturales En constante Degradación En los campos De cafetatos Prácticamente En plena Culminación De la campaña De la producción Recolección De cerezos Pero en este Piso ecológico Encontramos A nuestros amigos Que todavía Siguen sacando Los cerezos Me podías mostrar Amigo Por ejemplo A ver Sácate Una buena cantidad Una buena porción Es el café Más recomendable Para la taza Más aroma Más acidez Café Silvestre Y Borbón Es el que dura Más Por la municipalidad Distrita Y así Y así Como ves Nosotros capacitamos En cultivo De café En todo El manejo De este Desde el Recojo Cosecha De café Y despulpado Y fermentado Todo el proceso De lavado Despulpadoras Despulpadoras El otro secreto Para conservar La acidez El aroma Textura Del café Es cumplir Con las recomendaciones De tiempos De reposo Antes de que ingrese A la máquina Despulpadora Desde la cual Se retira La capa Más gruesa Mediante esta máquina Cuya cáscara Es cotizada En el mercado Internacional Asiático También europeo Ya que cuenta Con propiedades Curativas Para los nervios A su vez Sirve como Purificador Filtrador De las vías Renales Y cumpliendo La función De desinflamante Efectivo Para los riñones Que variedad Es lo que tenemos Aquí Mi querido amigo Otro mercado Que son inclusivas La cáscara A ver Sáquenos de duda ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? Mira Si bien Antiguamente A los últimos tiempos Ancestrales La cáscara Lo consumían Como refresco Ah ya Tiene particularidad En la cáscara Diferente Que al grano Tiene propiedades Que inclusive Son para Los organismos Benéficos Algo como si fueran Medicinales Antioxidantes 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 Wow Sin considerar La cafeína La cafeína Y no También de la cáscara Se sacan Vinos Un tipo vino No bebida Tipo vino Y bueno Y bueno Y se tiene un mercado Europeo Que se llama Los chinos La cáscara Tiene un precio De exclusividad El producto es garantizado Y puedes vender al exterior Donde indudablemente Pagan más ¿No? Ese es el objetivo La mira Si ves la mira Es Ves más grandes Y estar muy mundial Interesante ¿Qué función tiene esto De la tina blanca? Que parece un jacuzzi Ese es para Para despulpar el café Ahí se despulpa el café Despulpa el café Y hay fermenta Primeramente entra Esta es la máquina La máquina despulpadora Ahí es donde Primeramente Después de Recolectar el cerezo Ingresa ahí Se despulpa Acá El cerezo lo pone Y acá como ves Es ya se ha Mecanizado Ya no Cántica 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 Eléctrica Ya no es a mano Ellos como tienen Buena cantidad de café Acá Lo cosechan Acá Lo prenden en el motor Y lo ponen Y acá Lo disulpa Acá Acá Lo hacen fermentar El fermento Este es el Ellos cuando ya está bueno Punzan con palo Así Punzan con palo Y ya no se cae nada Ok Un vacío queda En su punto está La técnica Vendría a ser El canal de correteo Como su nombre Lo indica Evacuado Con qué finalidad O sea Acá tiene La calidad La primera calidad De la segunda De la tercera La tercera calidad Ah Y hay Tres Tipos Tres calidades Sale de acá Vamos a ver Secadero Secadero Se requiere una calamina transparente Eso nos facilita, nos estabiliza el trabajo. También tenemos otros secadores afuera, pero a veces también los recogemos. Pero hay peligro del agua, del aguacero. Justamente el viento también lo destruye el plástico. Ya, entonces acá sí es la garantía total. Entonces eso bastante nos ayuda a los agricultores. Ahí es el secadero. Bueno, esto se llama, ¿todo esto qué se llama? Carpa solar. Hace un momento conversaba con su esposo. Así en plena lluvia, nublado, aquí hay una cierta temperatura y va secando. ¿Cuánto tiempo debe estar acá en el secado? Cuando solea fuerte, 10 días así. Secadores solares. Este tipo de secadores solares tienen todos los productores. Por lo económico, los cafecultores cuidan y miden la temperatura, la humedad, la cual es estratégico para conservar las propiedades de un buen producto. Para preservar la acidez, aroma, textura. Evitando que las lluvias de temporada perjudiquen, afecten el proceso del secado. Borbón, amarilla, catimor, borbón, típica. No. Ok. Bueno, muy bueno. Ahí está. en el vehículo. Ese vehículo que se llama? Imanzutin? Carretilla. Pero algo particular, no? Tiene una llanta. Usted mismo lo ha hecho? Acá lo sellamos todo, entonces acá está por ejemplo. Este está bien. ¿Qué madera es lo que utilizas? Esa madera es un poco recomendable, especialmente para hacerlo. Pues no entra ni la pulilla ni otros. ¿Qué variedad de madera es eso? Acá decimos laurelmanzano. Esta es la forma de trasladar hasta el río Inambar desde esta altura. A ver, ¿dónde están los musculosos? Ahí está el freno. Ah, es el freno. En ambos lados tiene el freno. Oh, increíble, para la bajadita el freno. Otra vuelta el freno. Es, agarra el freno de crisis. Increíble, tiene freno. ¿Cuál tiene mayor valor? Exactamente. Lo que hemos adquirido en esta finca de concursos de 2018, son los retos. Las medallas. Sí. Eso es lo que a uno, a un agricultor, nos motiva, ¿no? Eso, como antes les dije, es la motivación del Estado. Por ejemplo, el Estado, en esta forma, cuando nos motiva, el padre fue el agricultor, satisfactoriamente. Trabajamos por recibir un sector de abajo. Procesamiento. Gracias a la gestión del Burgo Maestre, se ha implementado una moderna procesadora del mejor café del mundo. La misma cuenta con un horno denominada tostadora. Metros más allá, tenemos el proceso para moler, o simplemente la moledora. A otro costado, se encuentra la empaquetadora. Y listo, para el mercado nacional e internacional. Producto, el mejor café del mundo. Alto Inambari. El sacrificio desde la municipalidad fue buscar mercados internacionales para sus pobladores, de forma estratégica, haciendo esfuerzos económicos e incluso con préstamos. Con la finalidad de lograr consolidar, junto a sus productores, el café de la cuenca del río Inambari. Participar en el concurso internacional de productores del mejor café del mundo, llevada a cabo en París, Francia, donde también llevaron los productores del mundo, como Brasil, Colombia, Vietnam, Indonesia, Etiopía, India, Honduras, Uganda, China, México y etc. Reiteramos, ganando 11 premios de los 18. Café, Alto Inambari. Todo una hazaña para los peruanos. El proyecto café, que está manejado por la municipalidad, tiene una asistencia técnica a los agricultores. Realmente, más de 1.200 agricultores beneficiarios que se manejan con la municipalidad. Trabajarlo, y también así promocionar al entrar al mercado regional, nacional e internacional, y también demostrar que nuestro café es el mejor café que se podía consumir en el nivel mundial. El objetivo del Burgomestre es abrir, consolidar y empoderar el producto condecorado, con reconocimiento internacional como al mejor café del mundo, café Alto Inambari. Por su potente aromático, aciculado, su textura, aroma, es el producto denominado Alto Inambari. Por supuesto, considerado el mejor del mundo. El proyecto de Adoque demuestra que la municipalidad participó en este concurso Tostados de Café en París, Francia. Efectivamente, Municipalidad Distrital Alto Inambari, Sandia, Expreso, Dice, Puno, Perú. Increíble, sorprendente, a nivel internacional para nuestro país en Perú. Nuestros agricultores han trabajado de forma natural, orgánica, y así demostrar nuestro café de alta calidad, de 800 a 2.000 metros, a nivel sobre el nivel mar. Realmente tenemos bastantes, lo que es los claves que se puede demostrar, que se puede ver, así de cerca, de allí de las rocas, podemos ver el tucán, en variedad de loros. En la verdad que es maravilloso que nosotros tenemos el amplio geográfico, también lo que es los forestales. Naturalmente, así demuestra Alto Inambari. Sandia, Alto Inambari, justo que estamos en la puerta de ingreso al Parque Nacional. Café tenía que llevarse al curso, porque si no, no hay forma de poder marquetearlo. Marquetearlo. Era fundamental llevarlo. Sí, porque nuestra tierra, nuestra tierra, su que es suelo, clima, son los aptos que nos dan un café delicioso, aromático. También basado en el mismo envase triglarenado, pero no moler. Si usted lo toca, está aquí sin moler. Están los granos. Los granos. Pero ya tostaditos. Ya tostaditos. Esto mantiene, mantiene la... es como si fuera un objeto, no está partido, está ahí. Conservadito, ¿no? Tienen fechas exclusivas, picos de producción. ¿Al año? Al año. Ellos producen, por ejemplo, cosechan en los pisos que sean de 1500 hasta 2000, producen o cosechan cuatro veces, cinco veces, hasta seis veces. ¿Ah, sí? Sí, a veces cerveza también un poco incomoda al productor porque tiene que estar cosechado. Permanente, ¿no? No es como lo que cosechamos de 1300 para hacia abajo, cosechando tres veces con máquina y se antoque. Es difícil, ¿no? Subir ese peldaño, ir a la cima y mantenerlos bien. Difícil. De verdad, ahora lo que... el trabajo que tenemos más apto es mantenernos ahí. Exacto. Porque podemos llegar a la meta, a todo lo que viene y nos podemos hundirnos, quién sabe. Ahí está. Pero nuestro trabajo de adelante es mantenernos ahí. Zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bacuaja Zonine. Ahora es momento de enrumbar a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bacuaja Zonine. De momento, debemos de socializar la zona de influencia. Es nuestra segunda oportunidad de sensibilización. La vía está pavimentada hasta el sector de Asata con material flexible, la que por falta de auditoría, de fiscalización, las empresas ICSA, subsidiaria de Odebrecht, no cumple con los convenios. Es más, viene reduciendo aún más la anchura, convirtiendo en una sola vía. Esto ocurre hasta el sector denominada Asata. Nuestro recorrido es por las riberas del río Tambopata, entre las fronteras de Bolivia, a partir de la cual es vía en abandono total hasta el último centro poblado denominada Victoria. En plena zona de reserva del Parque Nacional. La Vía de 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 la ¡Gracias! 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 Plata, bronce, en París, Francia. Tiene el mejor café del mundo, orgánico o... ¡Alpinamari! ¡Cuna del mejor café del mundo! ¡Gracias! ¡Gracias!